Dicen que se está callando, que haya luz de tu mirada Dicen que no me importa nada, que el dinero te ha cambiado Y que te has olvidado, de mirar dentro del alma Dicen que cambiaste el corazón por marcas de importación Que el mundo se te va a quedar pequeño Que hasta te olvidaste de la inspiración Pues aquí es la solución para cumplir los sueños Dicen que ahora vives pregonando el odio Que nada más pasando con tu nueva vida No te nada más, que la dices elegante Que todo es mejor que antes, porque no te cuesta nada Y yo sigo aquí, en el mismo lugar Sentada frente al mar, escribo una canción No hay dinero justo pa' vivir, pero puedo sentir Y eso tú nunca lo podrás romper Sigo aquí, sigo siendo la misma No he cambiado, tengo 20 que me he de estar olvidado Ya tú ves que mal me va Ya ves que mal me va Dicen que te estás ahogando en la codicia Y que andar con tu humilde siempre te despicia Y hasta debes respirar Por temor, por tatearte con algo que es un burro Por tanta nutrición Dicen que cambiaste el domino por el casino Los amigos condenaron el agua por el vino Que ya no sonríes, no hay de quien te fíe Si no puedes hablar de partido Dicen que ahora vives pregonando el odio Que nada más pasando con tu nueva vida Y aquí nada más pasando con tu nueva vida Y aquí nada más pasando con tu nueva vida Que no eres mejor que antes Porque no te cuesta nada Y yo sigo aquí, en el mismo lugar Sentada frente al mar, escribo una canción Con el dinero justo pa' vivir, pero puedo sentir Y de amar, eso tú no, ya lo podrás comprar Sigo aquí, sigo siendo la misma No he tardado, tengo gente que me entiende Que está domino, ya tú ves que mal no es mal Ya ves que mal no es mal Sin la felicidad, la vida, ¿qué importa? El amor y la amistad, es algo que ni que no lo tocan Si hubo lástima de ti, ¿por qué no puedes ser feliz como yo? Y que me tropiezo, mal amado, de tu corazón me acuerpo Sobre mí, sigo aquí, en el mismo lugar Sentada frente a amada, escribo la canción Con mi dinero justo para vivir, pero no puedo sentir Y de amar, eso tú nunca lo podrás comprar Sigo aquí, sigo siendo la misma No he tardado, tengo gente que me entiende Que está domino, ya tú ves que mal no es mal Sigo aquí, en el mismo lugar Sentada frente a amada, escribo la canción Con mi dinero justo para vivir, pero no puedo sentir Y de amar, eso tú nunca lo podrás comprar En el mismo lugar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil